Bueno amigos, una nueva tendencia en el mundo son los tonos de piel más claros y esta obsesión se ha reetiquetado con una sofisticación. Ahora sí lo venden. Entre más clara sea tu piel, más sofisticado te ves. Ahora ya no solo es la crema blanqueadora o el suero brillante para la cara o el elixir rejuvenecedor o ese desodorante que te ayuda a quitar las manchas de las axilas o en otras partes de tu cuerpo indeseables. Pero ¿cuál es el costo real de lucir una piel más clara? ¿Estás consciente de lo que realmente le aplicas a tu piel todos los días? El ideal de tener una piel más clara ha sido durante muchísimas generaciones como un signo de belleza, de riqueza y sobre todo de estatus. ¿Pero a qué precio? Desde la presión social hasta la preferencia personal, las razones detrás de esta obsesión son variadas. Un reciente informe ha sacado a la luz los peligros ocultos detrás de estos productos para aclarar la piel. Cada vez que te aplicas esa crema milagrosa, estás introduciendo veneno en tu piel. Y no, no es exagerado. Tenemos las pruebas aquí. Cuando vemos esos anuncios seductores, nos muestran piel clara, radiante, sin imperfecciones. Nos prometen confianza, amor, éxito en el trabajo, todo envuelto en una crema milagrosa. Pero aquí viene la verdad. No hablan de lo que realmente contienen estos productos. ¿Alguna vez has oído hablar del mercurio en estas cremas? Sí, es un metal pesado, conocido por ser tóxico. El mercurio no solo puede dañar tus órganos. Hay personas que han quedado ciegas debido a su exposición. Y si esto no fuera suficiente, este tóxico puede ingresar en el torrente sanguíneo, causando estragos en los órganos internos, resultando en insuficiencia renal. Y hay evidencia de que puede afectar a los niños también. Y no, el mercurio desafortunadamente no es el único villano en esta historia. La hidroquinona es otro ingrediente común en estos productos. Aunque pueda aclarar la piel temporalmente, el uso prolongado de este producto ha sido vinculado con el cáncer en animales de laboratorio, sin mencionar las alergias, las irritaciones y el oscurecimiento de la piel. La belleza de Isan está en el ojo del espectador. Pero, ¿y si ese ojo ha sido condicionado por muchos años de estereotipos y normas sociales? Pero, ¿de dónde viene esta percepción? El deseo de tener una piel clara no es algo nuevo. Durante siglos, la sociedad ha asociado el tono de piel claro con la nobleza y el refinamiento. Mientras que el tono oscuro se relacionaba con trabajos al aire libre y con clases sociales más bajas. Este tipo de ideas que han perdurado hasta el día de hoy, tienen sus raíces en prejuicios y desigualdades coloniales. Pero, ¿qué tan arraigado está este ideal de belleza en la sociedad moderna? Bueno, según estudios de British Skin Foundation, que muchos productos que están disponibles en las tiendas y en los mercados y alrededor del mundo, no tienen las regulaciones adecuadas. Se realizó un informe en el que se encontró que muchas de estas cremas contienen ingredientes altamente dañinos, como corticosteroides, mercurio y peróxido de hidrógeno. Estos ingredientes pueden causar hipertensión, diabetes e incluso cáncer de piel. ¿Vale la pena el riesgo? Porque permitimos que la industria de la belleza nos diga lo que es hermoso y lo que no. Ahora es probable que hayas escuchado el argumento de que es una decisión personal y una elección. Y en muchos aspectos sí lo es. Pero cuando sucede esta elección, está influenciada por los estándares de belleza tóxicos y de una industria que se aprovecha de nuestras inseguridades. Si analizamos el mercado global de productos para aclarar la piel, nos vamos a dar cuenta que tienen un valor estimado de 20 mil millones de dólares. Es un negocio tan lucrativo y tiene demasiado poder. Y ese poder se utiliza para influir en nuestras decisiones, en nuestras ideas y finalmente en cómo nos vemos a nosotros mismos. Tienen campañas publicitarias de marketing que nos bombardean por todos lados. Aunque la obsesión por la piel clara no es tan evidente como en otros continentes, el uso de productos blanqueadores está presente en nuestros países. En países como Venezuela, República Dominicana y México es muy común y muy fácil encontrar estos productos en las estanterías de las tiendas y de las farmacias. Estudios revelan que en ciertas zonas de la República Dominicana hasta el 50% de las mujeres han usado productos blanqueadores en algún momento de sus vidas. Entonces, si es una elección, pero es una elección informada, ¿estamos eligiendo basándonos en lo que realmente queremos o estamos eligiendo porque la sociedad y la industria nos dicen qué debemos y cómo debemos hacerlo? Algunos argumentan que es una tradición cultural que tiene sus raíces en la historia y que por lo tanto es válida. Y no, no se puede negar que hay elementos culturales en juego, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar que estas tradiciones dañen nuestra salud y nuestro bienestar? En lugar de simplemente aceptar estos estándares de belleza, necesitamos cuestionarlos. ¿Por qué la piel clara es mejor? ¿Quién decidió eso? Y más importante aún, ¿por qué seguimos aceptándolo? ¿Bajo qué nombres pueden encontrar ustedes el mercurio en las cremas? Bueno, el mercurio no siempre aparece así como mercurio. A veces simplemente aparece con otro nombre, como calomelanos. Así lo pueden encontrar en las cremas. Si tú tienes una crema que tiene calomelanos, aléjate porque es mercurio. También está conocido como cloruro de mercurio, mercurus cloridi en inglés, amonio mercurial, óxido cloruro de mercurio, mercurio orgánico o metilmercurio. En todas estas presentaciones es lo mismo y causa el mismo daño en tu piel y en tu cuerpo. Además de adelgazar la piel, la vuelve más sensible a que otras bacterias la ataquen y desarrolle psoriasis, alergias y muchas otras enfermedades de la piel. Y es hora de rechazar todos esos estándares tóxicos que nos han impuesto durante muchos años. Es hora de abrazar la diversidad, amigos. Celebrar todas las tonalidades de piel y reconocer que la verdadera belleza radica en nuestra individualidad, en nuestra capacidad de ser auténticos y en nuestra salud. Porque de nada sirve que tengamos una piel más blanca si nos estamos envenenando, nos estamos matando y nos estamos llenando de cáncer. Es una industria que solo busca matarnos. Tú lo dices muy fácil porque no sabes lo que es ser un prieto en aprietos. A todos nos pueden salir manchas, pero si tienes manchas, si tienes algo en tu piel que no te guste, no te automediques. O sea, nunca vayas al estante de la farmacia. Ve con un especialista. Sí es cierto, la hidroquinona la traen algunas cremas, pero por ejemplo, los dermatólogos la recomiendan en cierta forma y con ciertas cremas, con una cierta rutina para proteger tu piel. Esas cremas que compras en la farmacia no están diseñadas para proteger tu piel. Es broma, ¿no? Y es una broma de cómo una sociedad nos empuja a decir que tu tono de piel dicta tu estatus social, tu estatus socioeconómico, e incluso tu capacidad para obtener un mejor empleo, ¿no? Sí. Es increíble el racismo implícito en estas cosas. Es como ese dicho, ¿no? Que a veces todos nos hemos reído de ese meme, ¿no? De prietos en aprietos. Pero realmente el trasfondo de eso es un profundo racismo que marca nuestra sociedad en los estándares de lo que es bello y lo que no es bello, cuando realmente es una tontería. Sobre todo aquí donde nosotros vivimos, ¿no? Que hay puro güero y güera y entonces lo exótico es cualquier ejemplar como un servidor, ¿no? El modesto le dicen. El modesto. Su segundo nombre es modesto, amigos. Ustedes disculpen. No, pero es que sí, o sea, es verdad. Te puede, puedes tener, por distintos cambios hormonales te pueden salir manchas. Hombres, mujeres, por exposición al sol, por la alimentación. Pero esas quemas blanqueadoras no están, creo que no están tan dirigidas a blanquear la piel de manchas. Muchas de ellas están dirigidas a que las personas que tienen tez morena se vuelvan más claras. Y eso es peligrosísimo. No, y dijeras, lo peor, venden pastillas. Terrible. Y hay muchísima gente que se las toma, o sea, en la ignorancia, hay gente embarazada que las está tomando para que a sus hijos nazcan más claros. O sea, en África está pasando. Estamos llegando a un punto en el que la gente no acepta su color de piel por los estándares de belleza que se les han metido que mujeres embarazadas están tomando ese tipo de pastillas para que cuando nazcan sus bebés nazcan con la piel más blanca para que no sufran de lo que sufren ellos. Muchas gracias a 11.11 Mr. Palomino por tu superchat. Y dice, creo que esas cremas tienen ácido lácteo. ¿Qué consecuencias tendrá ese químico? Ya que terminen su explicación para no interrumpir. El mismo amigo, ¿debilitan la piel? pueden causarte daño renal, pueden dejarte ciego, pueden ocasionarte también cáncer de piel. Esos líquidos no son buenos, son extremadamente peligrosos. De verdad, si tienen una mancha en la piel, hay tratamientos que son efectivos y hay tratamientos que los recetan los dermatólogos pero por periodos. Y hay una rutina para proteger tu piel y poder quitar las manchas y ellos evalúan por qué fue que te salió la mancha, qué es lo que tienen que quitarte, qué es lo que tienen que ponerte. A lo mejor te cambian la alimentación y te dan un tratamiento que te ayuda, pero nunca por manchas o por quererse aclarar la piel caigan en ese juego. También está muy de moda que luego dicen, no que el desodorante fulanito de tal te ayuda a quitarte las manchas de las axilas. No caigan en eso. Busquen a un profesional y un profesional no es un influencer, no es un tiktoker, un profesional es un doctor, un dermatólogo. Un dermatólogo. Siempre cuando sean cosas de su piel que involucren algo que pueda ser más grande porque todo lo que nos ponemos en la piel lo absorbemos y entra en nuestro cuerpo. En el torrente sanguíneo. Exacto. Busquen a un profesional. Acérquense a un doctor y acérquense a un dermatólogo. Dice Robert Williams Inc. Desde hace meses que había querido saludarlo. Siempre veo los videos y me encantan por toda la información y objetividad, aunque con Ecuador y su comentario político no me pareció acertado. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Y bueno, podemos... A veces nos va a tocar coincidir y a veces no. A veces nos va a tocar coincidir y a veces no. Y eso es lo maravilloso del mundo. Imagínense que todos pensáramos igual. Claro, pero fíjate, lo que yo valoro mucho son suscriptores como Robert Williams, ¿no? Claro. Porque te demuestra un nivel de cultura y de educación detrás de la manera respetuosa donde dice no me parece acertado o no comparte tu opinión, ¿no? Así es, ¿no? También este 1111, Mr. Simón, muchas gracias por tu otro super chat en donde dice no sirven esas cremas, son como las pastas dentales. Sí. Sirven para algo, para enfermarte y para envenenarte realmente. Claro. Dice por aquí nuestro amigo Metro Dreams, muchas gracias por tu super chat. Dice, los coreanos tienen pastillas para branclerapia. Sí, los japoneses. Los japoneses, los coreanos, los asiáticos son los que lideran el mercado en estas cosas. De hecho, tienen una crema para, este, es que me va a censurar la plataforma si digo para, este, o sea, la cosa es que... Blanquearse los, este, genitales, sí, y les está causando cáncer. Sí, y tienen esa obsesión, no, no son los, no son los, es este... No, 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 esos son otros. Como dice el Mariana, el que está en Twitch, el yo-yo-po. El yo-yo-po. Pero, pero es cierto, tienen esa obsesión por blanquearse zonas íntimas de su cuerpo que causan cáncer, o sea, no es una probabilidad, es que les va a dar cáncer. Sí, les va a dar cáncer. No, este, dice un amigo, José de Jesús, sorry, alemán, el cloro quita las manchas de las axilas, el clarasol. No, hombre, amigo, jamás se pongan cloro en la piel. Si miren lo que le hace a la ropa, no, no se pongan cloro. Si de verdad tienen manchas en las axilas, lo que hago, no se pongan cloro. El clomo, el cloro quema la piel, es malísimo. De hecho, había visto un comentario por aquí de Citlaly, creo que Citlaly o Mari S recomendaban el baking soda. No sé, pero para mí el baking soda es buenísimo y natural, ¿no? Baking soda con limón solo no se expongan al sol. Para los dientes, decía. No, y también para las axilas. Mucha gente la utiliza el baking soda con limón para las axilas y funciona. Obviamente, no tienen que exponer, por ejemplo, no se vayan a ir ahí al sol con las manos arriba por las axilas, ¿no? Porque se van a manchar. Pero el baking soda y el limón ayudan no solo para blanquear la piel, hasta ayuda a blanquear ropa y un montón de cosas. El baking soda es buenísimo o el becarbonato de sodio. Así es. El bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Alguien es el baking soda. Ustedes disculpen, ¿es bicarbonato de sodio o con limón? Así es. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8.45 hora de Toronto y 6.45 pm hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo. A Arealba de lunes a China y a la�� a la madre. Gracias por ver el video.